¿Qué es el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua? ¿Qué es el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua? Por lo tanto, la importancia de aportar las pautas para su desarrollo y regulación, tanto entre productores, comercializadores, envasadores y todos aquellos que desarrollan actividades concernientes a esta bebida destilada. Lo que no podemos seguir permitiendo es tanta intromisión por parte del gobierno de San Juan. Pues los comentarios invertidos en medios de comunicación dan pie a la incertidumbre en torno al proceso legislativo actual. No cabe duda que la actuar y negar la inobservancia de la ley quedan descubiertos con el tiempo. Es una vergüenza que el titular del Ejecutivo emita declaraciones de su magnitud. Sin embargo, lo verdaderamente absurdo y ofensivo es que un legislador exprese públicamente que dicha iniciativa se debe mandar antes de su aprobación. Para que Javier Corral le dé el visto a usted. ¿Somos los legisladores de nosotros? ¿O es Javier Corral? La falta de criterio por parte de Javier Corral, jurado y de algunos legisladores, hace evidente su total desconocimiento en relación al proceso legislativo. Pues a pesar de que esta ley se ha venido trabajando constantemente, acusa el legislativo de que hay que descafeinadas, desacreditando el trabajo de todos los legisladores. De la manera más respetuosa solicito a la diputada presidenta, serviría y copia de la misma la verdad posible, por lo que a través de su posicionamiento invito al titular del Poder Ejecutivo a que se limite a gobernar, que está en el Ejecutivo y que permita el libre desarrollo de la actividad liquidativa. De tal manera que yo veo muy válido que todo el mundo se manifieste en cuanto a esto, veo muy válido que el Ejecutivo también se manifieste, veo muy válido que nosotros nos manifestemos. ¿Por qué? Porque es una ley que nos interesa a todos, es una ley que tiene que tener un consenso. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que pugnar porque haya más participación ciudadana, creo que es importante. Hay una iniciativa de parte del gobernador, hay una iniciativa por parte del movimiento ciudadano, dos iniciativas por parte del movimiento ciudadano, una iniciativa por parte de la fracción parlamentaria del PAN y eso es lo bonito, ¿verdad? Que podemos agarrar de todos lados y podemos llegar a tener un consenso. Pero yo sí pienso que es importante, ya que estamos tocando el punto, incluir la derogación de los baños. La recuperación, si no, efectivamente yo también pensaría, y si no se abro los consenso, pensaría también que es una ley de participación ciudadana que no va a poder ser accesible y que los ciudadanos no van a poder tener los estudios. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que sea el oro? No, ¿verdad? Entonces, vamos adelante, vamos siendo un poco más abiertos a la ciudadanía. Y coincido con la diputada Ortega en el sentido de que sí tenemos que hacer una iniciativa de avanzada, no una iniciativa que por el hecho termine el paso y decirle a la sociedad que le estamos dando una participación. Pues no es eso, no queremos eso, queremos una iniciativa de avanzada que incluya todos los aspectos que está pidiendo la sociedad. ¡Gracias!